Hola, hola, sí, sí, dos, aquí estamos, tres, 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 cuatro, 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 cinco, 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 ¿cómo están mis queridas amigos? A ver, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos? Ahí sí, porque a veces se traba la lengua y ¿saben qué? Todos estamos propensos a que eso pase. ¿Qué tal? Empezamos nuestro podcast de hoy. Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marti, el texto es lo siguiente, échale ojito. Déjame ver, a ver, ¿saben? Tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente, tiene una voz hermosa, ¿voz hermosa? No me hagas reír, amigo, no me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? No, ¿cómo voy a decir eso? Es un pecado, ¿cómo se te ocurre? Pero, Marti, por favor, no creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos otro rato y nos va a pasar. Marti, no te vayas, Marti, no te vayas, ven, no me abandones. Presentamos el podcast de Overbuzz. Hola, un gusto poderlo saludar en esta emisión número 7 del podcast. Si no escuchaste el 6 o desde el 1, pues dale vuelta para atrás y regresa nuevamente cuando hayas escuchado. Debe para el día de hoy escuchar los 6 podcasts anteriores y llegas al 7. Estamos en Anchor.fm, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts. Sí, estamos en muchos lados. Estamos en YouTube, Over Mendoza y Over Voice. La página web, overvoice.com. Hay ahí un segmento, un espacio de formación. Así que si quieres aprender algo de edición de video, manejo del software de automatización de radio, edición de audio, ahí puedes ir rapidito. Bueno, fin de espacio publicitario. Empezamos, mis queridos amigos y amigas, en esta emisión número 7 del podcast. Quiero conversar de algo que también nos suele pasar. Cuando estamos en proceso de formación y estamos en este proceso de poder aprender más, de conectarnos un poco con nuestro trabajo, sentimos en algún momento de la vida que yo como que mejor me hubiera dedicado a otra cosa. ¿No te ha pasado? ¿Sí te ha pasado? ¿Ah? Sí, así pasa. ¿Qué te diría yo? Muchas veces estamos así como ensayando demasiado, ensayando demasiado, repitiendo esto y nos comenzamos a ser muy selectivos, comenzamos a ser muy finos. Y eso sucede de que cuando, y que muchas veces nos equivocamos en el pasado dentro de esta carrera, pero no nos habíamos dado cuenta porque no éramos conscientes analíticos de lo que estaba pasando, mientras que ahora, como ya tienes una sintonía mejor, estás escuchando mejor, estás siendo tu propio crítico, tu propio maestro, ahí comienzas a darte cuenta de que vas fallando mucho y de tanto darte cuenta que fallas, que te equivocas al momento de no pronunciar una s o al momento de pronunciar una s demasiado exagerada o al momento de una inflexión o en muchas cuestiones que se dan en este mundo de la comunicación de la voz, llega el momento tan impactante que tú te vas dando, no, no funciona, no es así, no es acá, no es allá. Y llega el momento que tú dices, ya como que, ya no quiero, ya no quiero, ya, ya no quiero hoy día este trabajo, como que mejor me dedico a hacer tortillitas y ya. Pero es parte de este proceso. Yo te diría, si te sientes en este momento así, date un respiro, ¿sí? Olvídate de lo que estás ensayando ahora, sal de la cabina, sal del lugar donde estés ensayando, leyendo, date un refresh, date un tiempito para disfrutar de otras pequeñas cosas, disfrutar de, no sé, de escenarios diferentes. Y de esta forma, cuando ya regreses una vez más a el estudio o a seguir con tus prácticas, te vas a sentir con nuevos ánimos de empezar algo nuevo, ¿sí? Y te vas a, te vas a, a, a funcionar mejor porque no vas a estar golpeándote y golpeándote a cada rato. No, es así, no, es allá, no, que va acá, acá. Entonces, es importante eso, que nosotros seamos receptivos y podamos escucharnos, oírnos profundamente lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos. Si en este momento yo estoy hablando, estoy siendo crítico de cómo estoy hablando, de cómo articulo, de cómo menciono las S, para que cuando ya haga un tratamiento del audio en computadora, pues la S no sea demasiado marcada, sino que suene lo más normal posible. Y también me estoy fijando el audio que se esté grabando bien en el software de edición. Entonces, todo eso, ya hoy en día, con el tema de que podemos hacer, trabajar desde casa, ya no hay que ir a los estudios, ciertamente, pues un lugar sí, otro no, depende del escenario. Y nosotros en casa tenemos que hacer, ¿qué? Ingeniero de sonidos, nuestro, nuestro productor que nos esté indicando, nuestro coach que nos esté indicando de cómo se hace tal cosa. Y también tenemos que ser el locutor. Entonces, se nos convierte eso en tres cosas a la vez. Claro, mientras estamos aprendiendo, nos estamos siempre equivocando. Y ahí sucede de que todo eso se vuelve una carga negativa para nosotros. Y decimos, ya no quiero, ya no, mejor me dedico a hacer otra cosa, ya no quiero ser locutor. Vuelvo y repito, date un tiempito, date un tiempito, permíteme y vocalizo contigo, date un tiempito para que puedas respirar, respira, porfa, no, no te abrumes demasiado, sale un momento, camina, distrae, desestrésate y regresa nuevamente. ¿Sí? Eso. Yo cuando trabajo en temas de ediciones de video muy largo, producciones de audio, tengo yo que armar todo, armo todo, tú, 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 armo todo. Y luego dejo la máquina botada media hora, una hora, no sé. Me voy a hacer otras actividades, regreso y ya escucho de una forma diferente. A veces grabo algo, estoy produciendo algo y lo escucho de una forma bien cuando lo grabo. Pero decido salir, me descontamino un poco, regreso nuevamente. Y cuando lo escucho nuevamente, dije yo, ay, aquí como que puedo hacerlo así, como que puedo hacerlo mejor, ¿qué tal si lo hago acá? Entonces, eso es. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ya sabes, en la parte de abajo deja tu comentario. Estamos ahí siempre para contribuir. Si algo me faltó dentro de este tema, pues dale, incrementalo más. Y nosotros nos estamos viendo en cada una de las plataformas YouTube. Ya sabes, Obre Mendoza, Obre Voice, web, overvoice.com. Ahí hay un contacto abajito. Están mis correos, mis redes sociales, todo. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y el Apple Podcast, el Google Podcast, el Anchor FM. Ahí estamos nosotros por cualquier lado conectados. Me puedes consultar, me puedes conversar de tu proyecto. Envíame, si quieres que te envíe un demo con mi voz, pues dale, dale. Mándame el libreto. Yo te envío el libreto grabado con mi voz. Y tú me dices, chévere, sí, trabajamos contigo o no trabajamos contigo. Y no pasa nada, ¿no? Así estamos en el mundo. Oferta y demanda, oferta y demanda. Date un tiempito. Respira. Ya saben, ya han visto por ahí que siempre ando en el campo. Y eso me sirve de desestrés. Me saca del confort que tengo hoy aquí en cuatro paredes del estudio. Y me voy al campo a labrar la tierra como típico campesino maravita de Ecuador. Y eso me cambia de hábitat. Y luego regreso nuevamente a inicio de semana como hoy o como esta semana. Y comienzo nuevamente con más energía. Ya sabes, éxitos, una buena vida. Nos vemos en, nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Esto fue el podcast de Overboys. Podcast de Overboys.